Las parejas homosexuales aún les faltan muchas batallas que librar para adquirir los mismos derechos de un cónyuge. Si aprendemos a tolerar, aprendemos también a apoyar y a defender la voluntad de los demás. El siguiente caso es de Alicia y Tomás. Vamos a verlo. ¡Dame mi periódico! ¡Claro que sí! ¡Ay, no supe por qué venía! ¡Miren, hasta acá, hasta lejísimos! ¡Qué barbaridad! Aquí tiene. ¿Ah? Oye. Oye, chacho. ¿Tú sabes dónde es mi casa? Pues yo para lo voy a venir de por allá. ¿De por allá? ¿Sí? ¿Ah? ¿Eh? ¿No? ¿Ale, acabe? Si. ¿Ale, acabe? ¿Ale, acabe? ¡Voy! ¡Voy! ¿Y ahora qué, tía? Yo no puedo venir cada vez que me estés llamando Yo tengo mi vida, tengo mis cosas que hacer ¿Qué quieres? Sí, ya lo sé Perdóname Pero es que, es que estoy desesperada Bueno, ¿y por qué no le hiciste a mi tío tus cuentas, eh? ¿Yo qué tengo que ver con tus broncas? Es que no te quería molestar Mira qué horas son y tu tío no regresa Salió a comprar el periódico desde la mañana, César Y es hora de que no vuelve ¿Pero no te has puesto a pensar que a lo mejor tiene otra vieja, eh? Ya ves que entre más viejos, más lujuriosos César, tú sabes bien que Tomás no es así Si de joven jamás me faltó, menos ahora, hijo No ensucies su nombre con tus palabras Mira, soy yo Y si te caigo tan gordo, ¿por qué me llamas, eh? Por Dios, César Ten piedad de nosotros Si estamos viejos Tú eres nuestro único pariente, hijo Hemos visto por ti desde niño No tengas el corazón tan frío Mira, nadie se los pidió, eh Además lo mío es la calle, el barrio Y si vas a cantarme lo bueno que fueron conmigo ¿Sabes qué? Mejor me largo Pero es que No te vayas, por favor Ayúdame a buscar a tu tío, hijo Por favor Ese hijo es una monserga, hombre ¿Sabes qué deberías de hacer? Te deberías de meterlo en un asilo Y dejarte de problemas Por favor Bueno, está bien, hombre Está bien, lo voy a buscar Pero sabes que voy a necesitar un poco de dinero Para moverme, gastos, taxi, ya sabes ¿Dinero? Debe estar por la colonia Él no se aleja mucho Debe estar muy asustado Ya ves cómo se angustia Cuando se le olvidan las cosas, por favor Pero, pero trátalo bien, por favor Cuídalo, hijo Cuídalo Ya, 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 hombre Sí, lo voy a buscar Lo voy a buscar, yo te aviso Lo hice más y que ya les gané Oh, cómo no Tiene un poquito de tequila No se agacho Mira nada más Corrida y del mismo palo César César ¿Y tu tío? Mira, me permiten un segundo Déjame atender aquí a la vieja No lo buscaste, ¿verdad? Solo querías dinero Mira, tía, agarra la onda, hombre Es lo mejor, es lo mejor que pudo haber pasado Que el viejo se te pierda, hombre ¿Eh? Mira, así te evitas la frega de cuidarlo De soportar su locura que ya trae Y si se muere, ¿sabes qué? Mejor, porque así te ahorras el entierro ¿Cómo ves? Que Dios te perdone Ay, ay, ay Bueno, muchachos, vamos a seguirle Gracias Señor Señor, perdón ¿Me podrías decir si este señor está aquí? Por favor Es mi marido, pero Pero no ha regresado a la casa Quiero saber dónde está Por favor No se preocupe, señora El señor está aquí Lo trajo una patrulla hace rato ¿Pero qué le pasó? No, no le pasó nada Se encuentra en el servicio médico Está con el doctor ahora Pero está bien No se preocupe Seguro Venga por acá, señor Gracias, mi amable Con permiso Su foto Gracias, mi gentil Por aquí Todo derecho hasta el fondo Hasta el fondo Sí estoy bien, doctor Nada más quiero regresar con mi mujer Ella se llama Alicia Ay, es muy bonita Muy buena Qué bueno que no se olvide de ella, mi amigo Eso me da mucho gusto A ver su bracito, por favor Con cuidado Es imposible olvidarme de ella Fíjese que a mis años Sigo enamorado de ella Como si fuera un jovencito Qué bien, qué bien Eso es muy bello, ¿sabe? Doctor ¿Sabe lo que he pensado? El día que me olvide de ella Aunque me camine y me mueva Vaya y venga Ya estaré muerto por dentro No diga eso, por favor Adelante Mi chica Qué bueno que veniste ¿Qué te pasa? Ay, no más Me tenías tan angustiada Te dije que no salieras Viejito, por favor Ay, no sabes lo difícil que es estar sin ti Ay, perdóneme, doctor Perdóneme Tranquilice Tranquilice Por favor, señora Mire, doctor Ella es mi esposa Se la presento Encantado, señora Encantado Igualmente, doctor El doctor me dice que tengo a su aire Como si yo no me hubiera dado cuenta ¿Cómo ves estos jóvenes, mi amor? Señora, voy a tener que hacerle algunas preguntas Si no le molesta Sí, claro Sí ¿Sí? Claro ¿Qué te pasa? Señora ¿Qué te pasa? Ay, 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 ay Señora, por favor Señora La señora sufrió un infarto, señor Cuídalo, por favor Voy a pedir una ambulancia Luisa Teneza Una ambulancia, por favor ¿Por qué deseas? Mi chica Mi amor No me dejes El señor tiene Alzheimer Y ver a su esposa enferma lo ha afectado mucho Angélica Tengo que ir al trabajo en la delegación No puedo hacerme cargo ¿Podrías ayudarme? Sí, doctor Quizá en la bolsa de la señora encuentre una agenda Con alguna dirección de algún familiar Sí, búscala, por favor Diles que la señora está muy grave Va a morir, ¿verdad? Es urgente que venga algún familiar para que Para que se encargue de todo y Que cuide al viejo Angélica Dígame Ese hombre Es un gran viejo Cuídalo, por favor Bueno, tengo que regresar al trabajo Cualquier cosa que pase Llámame, por favor Y cuídame mucho al viejo ¿Cómo se siente, señor? ¿Usted me puede decir dónde? ¿Cómo está Luchita? Luego lo llevo con ella ¿Quiere verla? Sí, sí Por favor Necesito verla No debo olvidar su rostro No va a ser así, señor Dígame ¿Quién es un tal César? ¿Lo recuerda? No recuerdo Mire, aquí está su nombre y su teléfono Esta agenda es de su esposa Debe ser algún familiar, ¿no? Es mejor olvidar ¿Es su hijo? Es un niño que recogimos Licha y yo Es hijo de una prima lejana de mi mujer Ella murió Y él se quedó en la calle Es un niño Entonces, ¿por qué tiene su teléfono aquí? No, no Ya es un adulto Ah Solo tiene mi cabeza No sé cómo Bueno Quédese aquí, señor Siéntese Yo voy a llamarlo ¿Sí? Con permiso Ahorita regreso ¿Por qué lloras? No llores Tomás No has comido nada en tres días Pues vámonos a la casa, Lichita Me haces mi sopita Tomás Siempre me cuidaste Siempre fuiste tan fuerte Siempre Me sentí protegida por ti Los seres humanos somos frágiles Y más cuando nos ponemos viejos Lichita Lichita Yo quisiera Te quisieras, viejo Quisiera morirme antes que tú Bueno Yo quiero rezar Y que tú rezes por mí Por favor Pero es que no puedo No me acuerdo No me acuerdas de eso Dios me va a oír Me va a dar más vida para ver por ti Para cuidarte Ya verás Ya verás Como Dios Se va a topadecer de nosotros Porque siempre hemos sido buenos Y nos queremos Qué bueno que esté despierta Madrecita Necesito que me diga algo Dígame Necesitamos que venga Alguien de su familia Llamé a un tal César Pero no estaba Y le dejé recado Es importante Que venga alguien Pero es que No tenemos a nadie Estamos solos Bueno Pero debe haber alguien Dios Dios está con nosotros ¿Qué más queremos? Si Dios nos está cuidando Sí, claro Claro que sí, Tomás Pero usted no ha comido, don Tomás No ¿Qué le parece si lo invito? Mi turno ya terminó Y no me gusta comer sola Ándele, vámonos a comer algo Ándele, es muy joven A comer con ella, mami Ve a comer, mi amor ¿Puedo ir con la señorita, entonces? Sí Es que sí tengo hambre Pero no quiero que te me pongas celosa, ¿eh? No, no me pongo celosa No me voy a poner celosa esta vez Bueno Entonces, señorita Vamos Porque me estoy muriendo de hambre Vamos, vamos Es usted un ángel No se preocupe Usted descanse un poco Y en un ratito le traigo a don Tomás Gracias Con permiso Cuídelo Sí Gracias César, no te entieras Dios te ablandó el corazón, hijo Oye ¿Y te vas a morir, tía? Sí Sí Bueno, ¿y qué se siente o qué? Siento una angustia terrible por Tomás ¿Qué va a hacer de él, Dios mío? Bueno, y todos vamos a morir tarde o temprano, tía Sí, pero para mí no me queda tiempo, hijo Escúchame, escúchame Quédate con la casa Con los ahorros Pero Pero Cuida Cuida a tu tío Cuida a tu tío Bueno, pero yo creí que la casa estaba hipotecada No, 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 no Ya apagamos la hipoteca Ya apagamos Por favor, cuídalo Cuídalo Él no va a poder sobrevivir solo, hijo Júrame por Dios que lo vas a cuidar Con permiso ¿Qué pasa? Voy a llamar, voy a llamar al doctor Licha No, Licha Por favor, Licha No te mueras No te mueras No me dejes Licha Licha Tomás 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 No, Licha Vámonos a la casa No me dejes Licha Tomás Tomás No me dejes No Licha Sí, claro, señorita La señora me comentó que tenía un lote en el cementerio Y no creo que don Tomás esté capacitado para arreglar todo No, no se preocupe, señorita Yo, yo me voy a encargar de todo Yo, yo voy a cuidar de mi tío Hágalo Don Tomás necesita todo su apoyo Sí, sí, sí Don Tomás No lamento mucho Mire, me tengo que ir, pero seguiremos viéndonos, ¿verdad? Sí Solamente que a mi esposa no le incomode Mire, ella es muy celosa Es que me quiere mucho Y yo la quiero mucho a ella Somos inseparables Luego la vamos a invitar a comer en la casa Porque mi esposa es una gran cocinera Guisa tan sabroso Muchas gracias, don Tomás Cuídese mucho Mucho cuídese Bueno, pues Hay que enterrar aquí a la vieja ya, ¿no? ¿Qué vieja? ¿Quién es la muerta? Alicia Alicia Eres tú No, no te mueras No me dejes Acompáñame Ya, viejo, ya No haga show, por favor Ya, ven conmigo, por favor Déjame fregar Ya Está muerta, hombre Ya, vámonos, viejo Vente Vámonos ¿Cómo que no? Vámonos, hombre Alicia 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 Licha Ven Tenemos visita Vino César a vernos Ven, mujer ¿Dónde está mi mujer? Quiero verla Tengo hambre, Licha Mira, viejo Necesito que dejes de decir estupideces Necesito que firmes esta carta, poder La sesión de las escrituras Y la carta para el banco Mira, eso es todo, ¿verdad? Sí, creo que es todo ¿Y por qué tengo que firmar eso? Porque mira, viejo Si no firmas, no vuelves a ver a tu esposa Entiéndelo Ah La secuestraron, ¿verdad? Tú, tú fuiste No la tienes escondida en el cementerio, ¿verdad? Mira, ándale Firma, por favor No tengo tu tiempo Mira, o firmas o nunca vas a salir del panteón Entiéndelo Eres un maldito Ya, firma, por favor Ándale Eso No me asustas A ver, tú la voy a salvar Deseo, hombre, panteón Sí, sí, sí ¿Y yo? ¿Y yo la voy a salvar? Ya, cállate, viejo, por favor Muchas gracias Dicha Dicha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dicha? Bien, todos los papeles están en orden Ahora vaya con la señora del escritorio de enfrente para que lo registre Don Tomás Otra vez se perdió Lo trajeron porque estaba escarbando en una tumba Trae todas las manos lastimadas Yo creo que está... Quería sacar a su mujer de la tumba Hágame a favor, doctor Ay, don Tomás ¿Qué vamos a hacer con usted? Mátenme Mátenme Por piedad Mátenme Por favor La enfermera Angélica y el médico se sienten impotentes Ante el desamparo y el Alzheimer que padece Tomás Es urgente que tomemos conciencia Y veamos por esos adultos mayores que no debemos olvidar Amigos, este espacio lo hacen ustedes enviándonos sus casos No dejen de hacerlo Gracias Mujer Belleza plena que engalanas Día con día Siempre